Juan Gelman. Nacido en 1930, fue poeta, periodista y traductor. Publicó su primer poema a los 11 años en la revista Rojo y Negro. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Militó en el Partido Comunista. También fue uno de los fundadores del grupo El Panduro, integrado por jóvenes militantes comunistas que proponían una poesía comprometida y popular. Publicó su primer libro en 1956, titulado Violín y otras cuestiones. Otras de sus obras más destacadas son Cotán, Interrupciones, País que fue, será, hoy, entre otros. El hecho de haber militado en el Partido Comunista y el contenido de sus obras provocó que sea privado de su libertad y luego exiliado. En la época de la dictadura militar, entre los años 1976 y 1988. Sufrió el secuestro de su hijo y su nuera, la cual estaba embarazada. Luego de una gran búsqueda, encontró los restos de su hijo en un arroyo, metidos en un tambor con cemento, y descubrió que a su nuera la trasladaron a un centro de detención en Uruguay, donde dio a luz a una niña. Finalmente, su lucha por la verdad dio su fruto. En el año 2000 se encontró con su nieta. Juan Gelman muere en el año 2014. Resistir, lo decía el renombrado poeta argentino, nunca más acertada esa palabra que en la voz de Juan Gelman, una voz que nadie podía callar, en la voz que manifestó siempre el descontento con los regímenes militares que le tocó vivir. Intentó un cambio social y político desde la poesía, mostrando la realidad de los más necesitados. Con una poesía atrevida y absolutamente inconformista, Gelman se opone a la realidad política y social. Ni la cárcel, ni el exilio, ni los problemas acarreados por su humilitancia hicieron que se callara. Son constantes en su poesía la cotidianeidad, el tono político, la denuncia y la indignación ante la injusticia. Para Gelman, el poeta no era una persona iluminada por lo divino, sino un hombre común que ha escogido la palabra como herramienta para expresarse.